Mi nombre es Aide Franco Moreno, yo pertenezco a la generación 2017 del Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi tema de tesis se titula Los significados construidos por los profesores de educación básica cesados por negarse a participar en la evaluación del Desempeño Docente del 2015. Mi directora de tesis es la doctora Alicia de Los Ángeles Colina Escalante y mi codirector de tesis es el doctor Alberto Galarriza. Entre mis avances actuales tengo el enriquecimiento del marco teórico. Dicha acción la llevé a cabo por medio de una estancia financiada por el CONACYT en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La construcción de millón de entrevistas en mi estructurado, mismo que ya estoy aplicando con profesores seleccionados para participar en mi estudio. Y la publicación del Estado del Arte en una revista internacional indexada, mismo que pude dar a conocer en un congreso internacional en la Universidad de Panamá. También poseo dos publicaciones más en revistas indexadas y he participado en diversos congresos internacionales. El problema para mi investigación tiene que ver con la situación de que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se culpó a los docentes como los únicos responsables de los bajos resultados de aprendizaje y en consecuencia existió una descalificación profesional al magisterio. Inclusive se llegaba a mencionar que cualquiera podía ser docente. Sin embargo, diversos estudios indican que no hay una correlación entre un profesor evaluado como sobresaliente y los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, también encontré que la evaluación cuatrianial del desempeño docente con fines de permanencia en la función partió de ese supuesto y supuso que la valoración del desempeño docente mejora los resultados de aprendizaje de los alumnos, pero que no existe una evidencia suficiente para poder asegurar dicha relación. Por lo tanto, mi pregunta de investigación parte de indagar sobre cuáles son los significados que estos profesores que fueron cesados le otorgan a esa experiencia que vivieron durante el proceso de evaluación del desempeño docente del año 2015. Y mi objetivo general, en consecuencia, tiene que ver con comprender ese sentido de esa experiencia en su horizonte y su actuar como profesores. A partir de ello, mi marco teórico busca establecer una relación dialógica entre la estructura y la subjetividad. Por un lado, coloca en el centro a la estructura y al sujeto dentro de esa estructura, y por el otro busca indagar sobre las representaciones subjetivas del sujeto. Vemos de esta manera que los significados construidos por los profesores sobre la evaluación del desempeño tienen que ver con la aprehensión del orden social y simbólico de los miembros de una colectividad y se van a configurar como sujetos que le otorgan un significado y un sentido a su existencia. Esta concepción del poder, sin embargo, no va a implicar una idea determinista y alienada de los sujetos. Podemos recordar que donde hay poder, hay resistencia a ese poder. Por lo tanto, también vemos que se van a desarrollar resistencias múltiples y necesarias, improbables y posibles. Desde esta perspectiva, la evaluación yo la ubico desde una actividad de formación, y en ese sentido defino dos aspectos, desde la exterioridad y desde la interioridad. Desde la exterioridad, las actividades, la finalidad y lo que esta actividad expresa, tiene que ver con un mecanismo de evasión de la complejidad. Desde el signo de la interioridad, se prevé como un proyecto que le va a otorgar autonomía al sujeto. Ahora, esta dicotomía solamente debe entenderse desde una perspectiva metodológica, es decir, como una estrategia para poder comprender a través del contraste y reconocer esta alternancia de estas dos vertientes para permitir al individuo poder enriquecer su proceso formativo. Mi metodología está planteada desde la fenomenología, que busca describir el significado de lo que varios participantes tienen en común a medida que experimentan un fenómeno. Nosotros, los investigadores cualitativos, buscamos identificar un fenómeno como un objeto de la experiencia humana. Por lo tanto, el objetivo se cumple al buscar determinar qué significa la experiencia de estos profesores que fueron cesados en el contexto de la evaluación del desempeño del año 2015. Y las herramientas que me van a permitir indagar en estos significados son las entrevistas semiestructuradas que en este momento ya estoy trabajando con los profesores seleccionados y que me están arrojando muchísima información para poder construir las categorías para mi trabajo. Mi criterio es la saturación de datos y esto tiene que ver con la situación de que ya no tenga yo nueva información o que bien ésta comience a ser redundante. Les agradezco mucho la atención a mi presentación. Hasta pronto.